A ver que equipo gana, cuando diga arriba lo de ese lado, matase, eh Y cuando diga arriba ese lado, eh Arriba ese lado Arriba ese lado Aplauso de ese lado Aplauso de ese lado Un gritito, un gritito los de ese lado Un gritito Una risa, una risa Lo dejaron solo Una risa, una risa Y ganó, ganó este equipo Vamos a la revancha Cuando yo diga arriba, ustedes dicen abajo, eso es lo contrario Arriba Abajo Arriba Negro Blanco Señor Señora Suegro Suegra Perro Perra Perro Al centro Y por acá la señora Para adentro Y ahora, ahora ganó No, no, está aquí Y dónde está el grito de las gritonas Hasta que no ronca ¿Dónde está el grito de los hombres? Ah no, el grito de las hombres es rudo Es con estilo, es Uh, uh, uh El grito de los hombres Uh, uh, uh Puro chango de Chapultepec Y yo soy el gorila Uh, uh, uh Hoy, hoy es un día que no te hagan el día que no te hagan emoción Hoy empezamos a desechar el cumpleaños ¿Eh? ¡Mamá, sí! Un aplauso para la reina de la fiesta Fuerte, fuerte aplauso Muchísimas felicidades Muchas felicidades Una, dos, tres Chiquitibú Malabín bomba Chiquitibú Malabín bomba Malabío Malabado Malabín bomba Malabé 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 El aplauso más fuerte, más fuerte Y le traje Le traje un regalito Le traje una Una paletita Muchas felicidades Y al público Que al ritmo de la música Eche más escándalo Que se llama desmadroso Le voy a dar una paleta de regalo Al que eche más cotorrea Al que se prenda Al ritmo de la música 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 Y yo le decía, yo voy para allá, y que me alcanza, y que me dice, payaso, que quieres ganar unos zapatos de payaso con lo blanco, con rojo, pues yo me los gané. Le voy a contar, cuando me fui a una despedida de soltera, me tocó pura mujer desmadrosa, que le cuido un plundis por la novia, todas con sus copas arriba, y una señora más desmadrosa le hace. Le digo, esa no, las de tomar, y dice, pues esas son de chupar. Esa señora bien desmadrosa, me aventó el calzón. Aquí lo traigo, lo traigo de amuleto. Chiquita mamá. Vive, vive caballero, le echo aire, le echo aire, caballero. No se le enchecó la boca, no manches. Todos, ole, 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 ole. Y sigo oliendo. Así, así es de bajo color, o sea, calzón. Quiero tabla con ama, le hago. Y me ayúdese la dama que se la ponga, y que se eche un pedo. El pedo se parte en dos, pom, pom. Y ahora, hablo como el príncipe de las ericientas. Son por show, a ver a quién pistada le queda. Por no te pienso, por no te pienso. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Ahorita me acordé de los nombres de las mujeres. A muchas mujeres les gusta el nombre diminutivo. Por ejemplo, para Lupe. Lupita. Patricia. Patricia. Verónica. Verónica. ¿Lolores? Esa cosa. Lola. ¿Lola? Lola. Yo tengo una prima que se llama Penélope. Y le decimos la negra. Pueveme, catito. Son negras ya hace rato. Pueveme, catito. Ah. Me marcó mi hermana. ¿A qué dice una perdida? Ya no cambió. Ya se quedó así. Y a continuación. A continuación. Voy a presentar un acto de faquivismo. Un faquivismo. No. Un faquiv. ¿Qué se clava? Un faquiv. Usted que casi no está chaqueando. Un faquiv. ¿Qué se clava? Los dedos. Los dedos. Ah, vamos a ver. Zulay al caballero. Vamos a ver. Los clavos. Los clavos. Los clavos. El caballero se la doce. Zulay. Y el caballero. Hasta con repetición. Y hasta me chisté la uña. Ahorita me acordé cuando yo era prontólogo. Bueno, pero es esa tu historia. A ver, caballero. Un faquiv. ¿Qué se clava? Clavos. Clavos. Y se inspiró en el caballero. Le pensó mucho. Otra cosa que no sacábamos. Usted que está participando desde el principio. Un faquiv que se clava. Otra espalda. Un faquiv que se clava. Lo que puede. Caballero. Un faquiv que se clava. Clavos. Y niña. Pues si se hace candado. Y luego si vive lejos. Pues imagino. Yo. Yo que me clavaba puñales. De arma blanca. Ahora me clavo espadas. Ah. El que se pase. El que se acabe ese pleno show. Le voy a dar beso. Y va a ser beso de lengua. Sea hombre, sea mujer. O sea el oficía. El caballero se me queda viendo. Y a continuación. Me voy a clavar una espada. Para el ritmo de música. Y va a. Y va a. ¡Gracias! A continuación necesito un caballero que le guste el desmadre, un caballero desmadroso. A ver, ¿quién digo yo? ¡Gustavo! ¡Gustavo! A ver, ¿qué pasa en Gustavo? ¡Gustavo! 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 ¡Bueno, bueno! ¡El aplauso! ¡El aplauso más fuerte! El día de hoy, el caballero me va a ayudar a hacer un acto increíble. ¡Oh! Más o menos, en la Santa Inquisición utilizaba la guillotina de cabeza, utilizaba la guillotina de mano y ahora utilizan la de dedo. Por acá, por acá yo pego la guillotina de dedo. ¡Caballero! Va a meter en la guillotina el dedo que menos ocupe. ¡Carallero! ¡El dedo que menos ocupe! ¡¿Cuál es el dedo que menos ocupe?! Mucha atención Y levanto, levanto la cuchilla Ahí está la cuchilla Ahí está la cuchilla Ahora caballero, mete el dedo en el hoyo A la puerta de tres voy a bajar la cuchilla Pero si tiene miedo, puede sacar el dedo antes de que yo cuente tres Una, dos, tres Mucha atención Una, dos, tres Mucha atención A continuación Como la sangre es muy escandalosa Vayamos a hacer un salpicadero Caballero, con la otra mano, agarra el dedo Porque si no la agarra, lo corta la guillotina del dedo Y va, el dedo va a saltar, va a brincar y se puede meter en un hoyo Entonces, tiene que agarrar bien el dedo Más, pin la sopa Nos perder también el dedo Vamos, manso Vamos, bien Métate saludos Se me cayó otra vez, se me cayó otra vez ¡Un aplauso! Y a continuación, voy a presentar a un muñeco de ventriloquo ¡Fuertel aplauso para el muñeco de ventriloquo! Está dormido mi muñeco ¿Alguien que le quiera despertar a mi muñeco? Mi muñeco se llama Amal Voy a despertar el animal del payaso Y lo hace con aplausos, por favor Y con ustedes, con ustedes, el animal del payaso Hola, nariz de bola Oiga señor, ¿cómo se llama? Es que se van a abrir ¿Verdad que no se ve? ¡No! Que sí ¡No! Que sí ¡No! Que sí Ahí está Señor, ¿cómo se llama? Y ahora le llamo Animal ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Oiga Animal, ¿usted sabe hablar idiomas? Ajá ¿Qué idiomas sabe hablar? Inglés, francés, latín, latón y cajas de cartón A ver cómo se dice, niño, en inglés Voy Señorita en inglés Ahí te voy ¿Cómo se dice papá en inglés? Padre Abuelito Padre, mi padre ¿Cómo se dice llave en inglés? Ki Dos llaves Kiki Llamero Kiki ¿Cómo se dice el color? Aparito en inglés Hielo Hielo El color rojo Red El color azul No Azul fuerte Lorema ¿Cómo se dice reunión? Reunión de suegras en inglés Halloween Oiga Animal, usted no sabe hablar en inglés A ver en chino A ver en chino ¿Cómo se dice señorita en chino? No está usado Señora en chino Ya está usado Agüelita Oxidado A ver en ruso En ruso Digo, en africano A ver en africano ¿Cómo se dice pan? Bimbo, bimbo, bimbo ¿Cómo se dice calzón en africano? Tanga, tanga, tanga ¿Cómo se dice trabajo en africano? Chamba, chamba, chamba Horas extras Chinga, chinga, chinga Oiga Animal ¿Cómo se dice zapato en francés? Le zapatier Calcetín Le calcetinié Pantalón Le pantaloníé Camisa Le camicie Chaqueta No me lo sé ¿Cómo se dice papá? Papá en francés Le papié Hermano Le hermanié Tía Le tíé Mamá Le maté un ramo de flores Oiga Animal ¿Usted sabe cantar? Ojo ¿Qué hace para cantar? Ojo No, es cantilla No señor Tiene que afinar Tiene que llamar Las notas musicales Lleve las notas musicales Notas Lleva para acá No señor Tiene que llamar Notas por nota Lleve la nota do Que llame la nota do Que llame la nota do Que llame su do Usa ese Por la calor Lleve la nota do Así Do, 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 do Do, 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 do Y llame su re Y no hay pa' ver Señor La nota re Re, 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 re Yo me sumí Usarte de ahí La nota mi Mi, 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 mi Dame el fa Nada más regozote Señor La nota fa Ja, 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 ja Dame el sol Y si me quemo tú La nota sol Sol, 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 sol Dame el si Y no me dejas La nota sí Sí, 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 sí Ahora estamos listos Para cantar Al mismo tiempo Usted y yo Y todo el público Con sus palmas Por favor Y dice Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni más Tengo Ni te dos Busca a todos Que te tenga Te mantenga Y te dé Hoy no tengo Ni te tengo Ni más Tengo Ni te dos Tan, tan Oigan mal Uno de los dos Se tiene que ir Que te vaya bien Claro que sí Usted es el que Se tiene que ir ¿Por qué? Porque yo aquí Soy el patrón Y yo La basura Y tú El patrón Y yo La basura Y tú El patrón Y yo La basura Y yo El patrón Y tú La basura Y todavía se burla de mí Recuerda que usted sin mí No habla Mante Usted sin mí No habla Y tú sin mí No tragas Y con ustedes El payaso Chimpotín Fuerte el aplauso Fuerte los aplausos Para mi novio Fuerte está de moda Antes que todo Antes que nada Fuerte los aplausos A la festejada Que escuche los aplausos Gracias Para los Millenials Fuerte los aplausos Para el interventor De congregación pública Fuerte los aplausos El señor Sócrates Rizo Fuerte los aplausos El señor Conrado Fuerte los aplausos El señor Claudia Fuerte los aplausos El señor Antonio Fuerte los aplausos Esta bonita pareja Fuerte los aplausos La otra bonita pareja También Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? La que me llegó a hacer magia Fuerte los aplausos Ah, también Para mi compadre ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿A quién? A Marcelita Para el principal Pero la comandina Marcela Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para la señora guapa Hermosa Preciosa Y divina Y divina Y divina La señora Marcela Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos El señor guapo Que está aquí de este lado La señora guapa Que está delante Fuerte los aplausos Para la mesera guapa Fuerte los aplausos Para mi novio El mesero Que está bien guapo Para la señora de azul Fuerte los aplausos Señor Antonio De nuevo Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Ah, los que vamos a anexar También fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Ah, la que parece Esta Argentina Fuerte los aplausos El señor guapo Que vino por la Argentina El señor chileno Fuerte los aplausos Gracias De Harry Potter Que está mandando Un fraco Para que venga Su diri O su Uber ¿Qué más falta? El de gorrita Fuerte los aplausos Para su primo El de gorrita Fuerte los aplausos También los gusta Ah, las señoras guapas Las cuatro señoras guapas Fuerte los aplausos Bienvenida Bienvenida Fuerte los aplausos Para su esposa El señor Conrado Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Ah, la señora El señor Disculpe El señor Gustavo Que no lo conozco Pero fuerte los aplausos No es cierto Fuerte los aplausos El que es este Director del Grupo ¿Qué? Gamesa No Bimbo Fuerte los aplausos La señora Que está al lado Su secretario Fuerte los aplausos Para el Grupo Parlamentario Bienvenido Fuerte los aplausos Para los bienaventurados De Morena Que reciben las becas Para los del fan Que están de este lado Fuerte los aplausos Que les agarraron A García Luna ¿Verdad? Chihuahua O sea Bueno, no toda la vida Es perfecto ¿Verdad? Para ver si todo es potrilla Sí, ¿verdad? Bueno, nada más Con que no hable De calderas Ya todo está bien ¿Verdad? Para este buen Grupo Parlamentario Del PAN ¿Verdad? Fuerte los aplausos Que su vida Tende de un hilo Por cierto Fuerte los aplausos Para el del fan Bienvenido A ustedes Que lo comilitan Para los que no vinieron Ah, también Para los que no vinieron Yo escuché Para los que ya murieron No, para los que ya vinieron Para los que no vinieron Bueno, para sus almitas Que han de estar flotando También Para los aplausos ¿Qué más falta? Al último Salud Para los neceros De nuevo Fuerte los aplausos Para el de gorrita Que ya se va a hacer pipí Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Ya, ¿verdad? Y cuando diga El payaso El aplauso Como si les hubiera gustado Nuestro show Y listo Para mi novio Fuerte los aplausos Para los payaso Fuerte los aplausos Controles técnicos Estuvo Lorena Que está ahí sentada Como ruido ¿Quién va a faltar? Alce la mano Para siempre ¿Quién? El esposo de Lorena El esposo de Lorena Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Ya, ¿verdad? Ya creo que están todos Señor César Puesta ¿Verdad? Bienvenido ¿Qué más falta? Evita Evita Muñoz Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? ¿Qué más? El 30 También no te entendí Pero sí Fuerte los aplausos ¿Qué más falta? Bueno Todos los que faltaron Y cuando diga La festejada Todos los aplausos Los milenios Como si vieran A Justin Bieber Sales a O como si vieran A el más famoso De música electrónica ¿Quién es? Es exactamente Y ustedes Como son de los 70 Como si vieran A José José Ya los más grandes Como si vieran A Belustiano Carranza Pancho Villa Morelos Los héroes Que nos dieron patria El peje Etcétera Y libertad Y libertad Patria y libertad Vamos a ver La tierra es de quien la trabaja No, pero en esta En esta vida Ya no Ya es otra ¿Verdad? Ya es El Felipe Ángel Las layudas Que van también sabrosas Este Cuando diga La festejada Pero aplausos Ay no Por esto es el Benito Juan Ay bueno Yo ni yo ¿Verdad? Yo ni yo Pero a los de Bimbo Les conviene más allá ¿Verdad? Les ahorran más dinero ¿Verdad? Pueden lavar más dinero ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Con Bimbo no No ¿Verdad? Con Bimbo no Bueno Es que la señora Es vegetariana Ahora sí Que trasgénico cero Vamos a ver Este Bueno Los aplausos Para la señora Guapa Nos dio mucho gusto Con ustedes Son un público Bien a todo dar Y no me quiero retirar Sin darle un fuerte abrazo A la señora hermosa Y los aplausos ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Ven tus cosas! ¡Ah! ¿Puérmelo se está saturando? ¡Bueno, bueno! ¿Tú eres el que decidís? ¿Y café de olla? ¿Y café de olla? ¡Sí!